Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más en Vemanía, yo soy David Flores y en este vídeo vamos a comparar BlockFi y Celsius, dos plataformas que saben que vengo utilizando desde hace varios años, pero más que definir cuál es mejor, en este vídeo vamos a destacar las características específicas de cada una de estas dos plataformas para que finalmente tú como inversionista definas cuál se ajusta más en estos momentos a tus necesidades y perfil inversionista. Creo que eso sería mucho más útil que decir no, esto es mejor porque David piensa que es así. Creo que dándote todo el abanico de opciones de cada una de estas características tú, de acuerdo a en estos momentos, como ves el mercado, puedes decidir bueno, me voy mejor por esta ruta porque creo que me puede ser mucho más beneficioso. Así que si por estos días estás tratando de definir cuál de estas dos plataformas te puede convenir más, bueno, creo que con toda esta información que les voy a dar pueden tomar una mejor decisión de inversión. Si te gustó este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y bebanía. Comencemos. Lo primero que quiero explicar es la naturaleza de negocio tanto de BlockFi como de Celsius, porque de esta manera ustedes van a saber de dónde es que provienen los recursos que nos pagan tanto mensual como semanalmente. Tanto BlockFi como Celsius funcionan como los bancos, como un banco tradicional que conocemos todos, pero la gran diferencia es que son bancos criptos, es decir, captan criptomonedas del público y con ese dinero, con esos digamos ese capital, luego crean préstamos a una tasa de interés determinada o lo destinan a fondos de inversión. Esa rentabilidad obtenida, digamos, con nuestro dinero luego es repartida entre todos nosotros los usuarios depositados de esas criptomonedas. Así es que funcionan los bancos, pero la gran diferencia es que los bancos no nos comparten la rentabilidad obtenida con nuestro dinero. Entonces ahí ya ustedes se dan cuenta de dónde es que provienen estos recursos, pero sobre todo también algo muy importante es que se desmarcan de esas estructuras piramidales o de estafas que sabemos que abundan en el mercado de las criptomonedas. Tanto BlockFi como Celsius realmente están haciendo un trabajo muy serio desde el comienzo, aliándose con pesos pesados, tanto de digamos de todo este mundo inversionista de blockchain, como también por fuera, es decir, inversionistas financieros, pesos pesados en Estados Unidos y sobre todo que están siguiendo la reglamentación y los estándares de agencias financieras en los Estados Unidos. Entonces esto obviamente te da un parte de confianza del trabajo que vienen realizando para seguridad de tus activos. Sí, es decir, tanto digamos para evitar hackeos, pero sobre todo también ese respaldo que te dan ante un caso de pérdida o de problemas que existan con tus fondos. Ya lo vamos a explicar. Otro aspecto muy importante es el equipo detrás de estas dos plataformas. En el caso de BlockFi, pues el equipo es brillante. Yo periódicamente estoy viendo entrevistas de las personas que están involucradas, sobre todo de sus cofundadores y ellos tienen una visión muy clara del negocio que quieren desarrollar con BlockFi. La verdad pues les recomiendo que pues repasen digamos esas entrevistas y en el caso de Celsius, pues también tienen un equipo muy interesante, pero sobre todo me gustaría destacar la visión de Alex Machinsky, que para los que no lo conocen, pues él es el fundador, pero aparte de eso es una de las personas responsables o digamos creadoras del protocolo de voz por internet, es decir, para utilizar digamos el audio en sí, hacer transferencias de audio por internet, llamar, videollamadas. Bueno, él es una de las personas responsables que tú puedas hacer eso en estos momentos. Entonces desarrolló ese protocolo de voz por internet y ahora quiere trabajar en el desarrollo del dinero por internet. Tiene más de 35 patentes registradas en Estados Unidos y es una persona pues que ha sido emprendedora toda su vida. Entonces ha desarrollado muchos negocios y ahora pues está enfocado en Celsius. Entonces eso también te da un respaldo obviamente de confianza, que pues es una persona que tiene realmente toda la experiencia y conocimiento en cómo llevar empresas, startups a el siguiente nivel y obviamente volverlo global. Y claramente se ha visto en el desarrollo de estos dos años que lleva la plataforma de cómo pues Celsius ha venido creciendo exponencialmente. Otro aspecto que también me gustaría destacar es ese tema de la seguridad que les venía diciendo. Tanto BlockFi como Celsius, y no me voy a extender en tecnicismos acá, tienen digamos estructuras de seguridad electrónica para que la custodia de activos, es decir, tu dinero depositado ahí siempre esté respaldado. Tanto digamos ante cualquier hackeo, pero en caso de que exista algún hackeo, es decir, ellos trabajan con empresas externas encargadas en este tema de seguridad electrónica, pero en caso que exista algo, por ejemplo en el caso de BlockFi, ellos trabajan con la empresa Gemini, que es la de los hermanos Winklevoss. De hecho, pues ellos obviamente son grandes inversionistas acá en BlockFi y ellos, digamos a través de Gemini, pues tienen los activos custodiados y están asegurados por más de un millón de dólares en caso que algo suceda. Es decir, en caso de que algo pase con tus activos, hasta un millón de dólares pues van a estar respaldando esa pérdida que puedas tener. Entonces más prenda, digamos de garantía, creo que no puede existir en una plataforma en estos momentos. Una gran diferencia de entrada es que con Celsius solo puedes interactuar a través de una aplicación que está disponible tanto para Android como para iPhone. Como ves aquí en pantalla, esta es mi cuenta de Celsius y pues es realmente muy fácil, es decir, digamos si le das clic acá a la C que ves en la parte inferior, pues ves todas las opciones de tus billeteras, transferir, es decir, depositar tus criptomonedas, hacer retiros, en fin, todas las demás opciones que ves en pantalla y acá puedes ver cuánto es tu balance total, total, cuánto es lo que has obtenido de ganancias por tener tu dinero depositado ahí y luego te puedes ir a cada una de las criptomonedas que tienes depositadas. Ves la tasa de interés que te están pagando anual por tener tu dinero ahí y pues si ves, por ejemplo, vas a cada una de ellas, te sale específicamente lo que estás obteniendo de ganancias, lo que te han estado pagando, ¿sí? Y ves incluso pues digamos la gráfica de rendimientos que has tenido hasta esa fecha. Todo esto es el portafolio que tengo depositado, pero luego en la parte inferior vas a donde dice monedas disponibles, es decir, las que no tengo depositadas, pero que también te van a pagar interés si las tienes ahí en estos momentos y las que vienen pronto. Entonces, como ves, es realmente muy fácil, muy intuitivo, luego ya ustedes pueden explorar mucho más. Ahora, con BlockFi están las dos opciones, tanto puedes hacerlo a través de una aplicación disponible también, tanto para Android como para iPhone, como a través de una, digamos, de la cuenta browser o la cuenta que puedes tener en internet. Esta es mi cuenta actual, también es muy fácil de utilizar. Tienes la opción de depositar, retirar, hacer trade, es decir, comprar o vender, digamos, transferir entre Bitcoin, Ethereum, Litecoin, en fin, ya les puedo explicar esto, realmente es gratis. Esta opción que tienen ellos, acá ves la cuenta que tengo, el balance, lo que he ganado, lo que estoy acumulando hasta, digamos, este punto pagado, que se va a pagar para este mes. Y luego, digamos, si le das clic acá a este cuadrito, puedes ver ya mucho más disgregado cuánto vas obteniendo, digamos, por cada criptomoneda que tienes depositado. Entonces, este es, por ejemplo, mi cuenta en Bitcoin, me están pagando un 6% de interés anual, en Ethereum un 5.25%, yo también tengo moneda estable de esta cantidad, un 8.6%. Entonces, es realmente muy fácil de utilizar. Esto, como de entrada, quería como mostrarles que realmente, pues, no es tan complejo la navegabilidad con estas dos plataformas. Una gran diferencia, y esto sí quiero que lo tengan súper, súper claro, porque siempre genera confusión, es que la tasa de interés que te ofrecen las dos plataformas es anual, pagada anualmente. Es decir, esto que tú ves acá es tasa de interés anual, pero en el caso de Celsius es pagada semanalmente, y en el caso de BlockFi es pagada mensualmente. Eso sí, para que lo tengan muy presente, porque siempre he visto ahí los comentarios que tienen ese tipo de confusiones. En el caso de Celsius, ellos tienen, digamos, una opción adicional. Entonces, por ejemplo, en este caso ves las tasas de interés que están pagando, tanto internacionalmente, es decir, si tú estás por fuera de los Estados Unidos, o si tú estás por dentro de los Estados Unidos, pues acá ves, digamos, la tasa de interés. Celsius tiene más opciones de monedas disponibles, con las cuales tú puedes obtener interés. Interés, como ves, pues tienen un ramillete muy variado de monedas, tanto obviamente criptos como monedas estables. Y otro, digamos, aspecto muy interesante es que con Celsius, si tú deseas que te paguen este interés en la moneda de ellos, es decir, en CEL, pues vas a obtener un interés adicional. Solo por darles una idea, internacionalmente, Celsius está pagando un 4.51%. Si te pagan en la moneda, digamos, en Bitcoin en este caso, pero si tú deseas que te paguen en CEL, pues vas a obtener un 5.97%, es decir, un interés adicional anual. Y así funcionan con todas las monedas. Eso sí ya depende de cada quien. Por eso es que quiero darles todas las características para que luego ya ustedes puedan definir. En el caso de BlockFi, tienen menos opciones de criptomonedas para, digamos, obtener interés. Tienen Bitcoin, Ethereum, Litecoin y monedas estables. Si tú depositas entre un 0 a 2.5 Bitcoin, te pagan un 6%, más allá de 2.5 Bitcoin, te pagan solo un 3%. Esto es como para incentivar que los pequeños inversionistas ingresen en la plataforma. Por eso les pagan, pues, un poco más de interés. Y luego, digamos, con Ethereum te pagan un 5.25%, Litecoin 5% y las monedas estables un 8.6%. Lo que me gusta de BlockFi es que sí tienen menos, pero estas tasas de interés, la verdad, son fijas. O sea, es decir, sí han cambiado, pero muy poco, como pasa con Celsius. Con Celsius, la verdad, es que estas tasas de interés son mucho más flexibles. Cada semana prácticamente está variando un poquito más, a veces más, a veces menos, dependiendo de cómo se esté comportando el mercado, sobre todo de préstamos, en la plataforma, digamos, o en general, en el mercado cripto, ese tipo de préstamos, entonces, de acuerdo a esa tasa de interés, pues, ellos la van ajustando para también para nosotros los usuarios. Y en el caso de BlockFi, sí es como muy estándar, no se ha movido mucho. Un aspecto que quisiera resaltar en las dos plataformas es el servicio al cliente. La verdad es que cuando he tenido que solicitar algún tipo de asistencia por cualquier motivo, la respuesta ha sido inmediata y muy amable. Eso creo que en los dos, pues sí, no hay mucho que distinguir. Tal vez lo único que distinguiría es que en el caso de Celsius, pues ellos tienen un, digamos, una interacción o sobre todo el fundador, Alex Manchinsky, cada viernes se reúne con toda su comunidad en YouTube, en vivo, más o menos como a la una de la tarde y ahí pues resuelven todas las dudas y dan las actualizaciones de, digamos, de cómo se está desarrollando el proyecto y pues ahí tú puedes obviamente preguntar lo que quieras. Entonces, eso me ha parecido también un aspecto muy interesante de Celsius que tiene como esa interacción directa con toda su comunidad y de hecho, pues el grupo de Telegram de Celsius también es enorme y ahí puedes resolver cualquier duda que tengas. Un aspecto también interesante que tiene BlockFi es que tiene pues dos, digamos, un servicio adicional. Es primero que tiene servicio de trading gratis prácticamente, es decir, por ejemplo, tú tienes Bitcoin que lo quieres pasar a Ethereum porque te parece que hay una buena opción de mercado, lo puedes pasar rápidamente y la verdad es que no tiene costo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si tú eres un inversionista que está constantemente pasando de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a Bitcoin, de Ethereum a Litecoin, bueno, o a monedas estables, pues una opción ahí me parece mucho más atractiva sería en este caso BlockFi, porque como les digo, pues es prácticamente una interacción gratis que puedes realizar y también puedes incluso si estás en los Estados Unidos, creo que es hasta donde sé, puedes conectar obviamente tu cuenta bancaria y hacer transferencias periódicas y ahí vas comprando gratis Bitcoin, pues obviamente para ir incrementando tu cuenta de ahorros en este caso en criptomonedas. Entonces, en ese caso, creo que ese servicio extra también le da un plus a BlockFi y también tiene ahora disponible el servicio de tarjeta de crédito. Entonces, vas a ganar un 1.5 como funciona pues casi con todas las tarjetas de crédito que te dan como unos puntos extra por estar consumiendo con, digamos, estar comprando con la tarjeta de crédito de ellos, pero en este caso, pues tu colateral son criptomonedas. Entonces, al tener, digamos tú, ese dinero depositado, pues puedes obtener una tarjeta de crédito que yo sé que no todo el mundo pues puede tener acceso a este tipo de tarjetas de crédito por las restricciones que generan los bancos tradicionales. Bueno, con criptomonedas aquí también puedes obtener una tarjeta de crédito que pues es Visa, o sea que está disponible en el mercado prácticamente a nivel mundial. Una pregunta que yo sé que es frecuente es si estas plataformas están disponibles en mi país. Si están disponibles en la mayoría de los países a nivel mundial, BlockFi, Celsius, pero hay grandes diferencias en cuanto al interés y al tipo de servicios que dan. Como les decía, por ejemplo, si estás por fuera de los Estados Unidos, te ofrecen un tipo de tasa de interés distinta a si estás en Estados Unidos y por ejemplo, BlockFi, pues hay ciertos servicios que tienen que no están disponibles para todos los países. Entonces, la respuesta es lo más probable es que si puedas crear una cuenta con ellos, pero que tal vez tengas ciertas restricciones. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy en Estados Unidos y yo vivo en el estado de Texas y en el estado de Texas por algún motivo yo no puedo obtener ganancias con la criptomoneda CEL, la moneda de ellos, ni tampoco puedo, digamos, depositar monedas estables. Entonces, como les digo, cada situación es distinta de acuerdo a la realidad de tu país, a las restricciones que existan. Entonces, por eso no me puedo obviamente quedar aquí explicando cada cosa porque sería larguísimo. Ok, entonces luego de toda esta información de las dos plataformas, conclusiones. Si tú eres una persona que te gusta interactuar más con aplicaciones en tu celular, claramente la respuesta es Celsius. Si eres un inversionista más agresivo, que no le importa que la tasa de interés anual con la que te van a pagar esté fluctuando de acuerdo a las condiciones del mercado, pues obviamente Celsius es tu opción. Además, si deseas apostarle a la criptomoneda CEL, ya que pues vas a poder tener esa opción de obtener tus pagos a través de la moneda CEL, que por cierto, pues ha tenido un crecimiento impresionante. Prácticamente está en estos momentos en los 3 dólares y como ves por la gráfica muestra el crecimiento exponencial que ha tenido en los dos últimos años. Entonces, pues muchas personas que decidieron en su momento obtener todos esos pagos en CEL, pues miren los rendimientos que han tenido. No les estoy recomendando eso, pero claramente sí han tenido su balanza a su favor. Si eres una persona que también le gusta estar como más involucrado en todos, digamos, en todo lo que pasa en la comunidad detrás de estos proyectos, pues claramente CELSUS tiene como esa relación directa que les comentaba con esas transmisiones en vivo cada viernes, te están pagando semanalmente, todos los lunes religiosamente recibes tus pagos, entonces te da como esa cercanía con ellos que constantemente están pasando cosas en ese proyecto y finalmente si quieres ganar obviamente interés con muchas más monedas que están disponibles en la plataforma comparativamente con 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 pues claramente esa digamos CELSUS puede ser tu opción ahora por el otro lado si tú eres una persona que tal vez enreda con las aplicaciones en tu celular pues con 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 internet entonces tienes esa facilidad si tú eres una persona que tal vez es mucho más conservadora en el tema de las tasas de interés pues con blockfi como te digo es mucho más fija en realidad no ha variado tanto como si pasa con Celsius que pues es mucho más flexible de acuerdo a las condiciones de mercado entonces vas a saber con blockfi cuánto te van a estar pagando mensualmente esos pagos que vas a estar recibiendo a una tasa de interés anual determinada ahora si digamos tienes un ramillete de 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 criptomonedas que es poca es decir eres de esas personas que no tal vez no invierte en digamos en Dash o en Chainlink o digamos en este tipo de monedas que tienes en estos momentos sino que sencillamente inviertes en Bitcoin Ethereum Litecoin y tal vez algunas estables bueno esta es tu opción no te enredas con tanto y sobre todo pues la verdad es que tienen una opción muy interesante ellos en el pago de interés por monedas estables y finalmente si tú eres más bien como un trader que si quieres tener digamos depositado cierto capital en estas plataformas pero que también te gustaría estar intercambiando cuando las condiciones de mercado sean óptimas pues como les he dicho aquí en la opción de Trade lo puedes hacer de forma gratis entonces mi principal recomendación aquí es que número uno utilices cualquiera de las dos porque de esta manera vas a estar haciendo interés compuesto que saben que es la fuerza más poderosa del mundo cuando tú estás digamos generando ganancias a través de interés compuesto prácticamente tu dinero se va multiplicando y es que con las criptomonedas lo vemos claramente te pagan en un Bitcoin que se ha estado multiplicando un 200% por lo menos este año entonces tu rentabilidad es aún mayor que si lo hicieran obviamente con dólares con la moneda de tu país segundo la verdad es que de acuerdo a mi experiencia porque llevo dos años trabajando con estas plataformas es que puedas crear cuentas en las dos y de esta manera como que no te cierras a la banda a que no quiero solamente esta sino que puedes beneficiarte de las diferentes opciones que tienen las dos plataformas de acuerdo a lo que tú necesitas en un momento determinado es decir por ejemplo si tienes criptomonedas que no tiene BlockFi bueno las pones en Celsius si en un momento determinado Celsius está pagando un poquito más de interés que BlockFi bueno lo pones ahí o si pasa lo contrario lo vas moviendo o si tú eres una persona que por ejemplo en el caso mío a veces quiero también mover Bitcoin a Ethereum o Ethereum a Litecoin en fin de acuerdo a como vaya el mercado lo puedo hacer a través de BlockFi entonces como ves prácticamente puedes tener las dos opciones un ramillete mucho más amplio de si sencillamente tenerlo en un solo lado pero mi principal recomendación es que trates de crear cuenta y depositar tus criptomonedas en alguna de estas dos porque de esta manera tú y tus criptomonedas se van a multiplicar vas a estar obteniendo rentabilidad sobre tal vez un dinero que tienes guardado que no está generando mayor digamos ganancia más allá de la volatilidad en el precio entonces si están interesados en la descripción de este video van a encontrar mi enlace de referidos para que a través de él pues puedan en estos momentos obtener una una promoción que hay en el caso de BlockFi si tú digamos depositas 350 dólares en cualquiera en cualquiera de las criptomonedas que tengas vas a ganar 50 dólares en Bitcoin hay una promoción que está vigente hasta el 31 de diciembre y yo digamos en el caso de Invemania o el referido en este caso va a ganarse 25 dólares en Bitcoin así que si a los interesados lo hacen a través del enlace Invemania la verdad es que les agradezco a todos de antemano y en el caso de Celsius vas a ganar 20 dólares en Bitcoin si haces un depósito de 200 dólares o más en criptomonedas entonces como ves ahí también hay una diferencia ya que pues con Celsius es solo de 200 dólares vas a ganar 20 dólares versus con BlockFi que serían 350 dólares de depósito pero te estarían pagando 50 dólares en Bitcoin entonces de antemano pues obviamente les agradezco a todos como siempre por estar apoyando permanentemente nuestro canal muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan de estas dos plataformas si ya las vienen utilizando o si tienen alguna duda como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau a chau a chau chau ¡Suscríbete!